Del 8 al 10 de agosto, nuevamente expima 2018 en Marcos Juárez. Cuarta exposición de proveedores de la industria metalmecánica y agropecuaria. Proveedores nacionales e internacionales expondrán máquinas, herramientas y servicios para la producción metalmecánica y agropecuaria. Contaremos además con disertaciones sobre oportunidades comerciales con Paraguay. Las jornadas para pymes del Ministerio de Producción de la Nación. Los esperamos en el predio La Cantera de 13 a 20 horas con entrada libre y gratuita. Expima 2018 vuelve a Marcos Juárez. Municipalidad de Marcos Juárez.